Hola, ¿qué tal, Juan José? Muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarte. Por las lluvias que se han registrado, la presa del bosque, que es una de las que abastece al sistema Kutzamala, comienza a recuperarse. Durante la temporada de estiaje, este cuerpo de agua llegó a uno de los niveles más bajos que se habían visto en esta región. Esta es la nota. La presa del bosque comienza a recuperarse gracias a las constantes lluvias que se han presentado por varias semanas. Según la página oficial de la Comisión Nacional del Agua, la presa del bosque se encuentra casi en el 40% de su capacidad total. Así lo refleja el monitoreo de presas que realiza esta dependencia todos los días. Esta situación es bien vista por pescadores de la encarnación, así como campesinos de diferentes municipios, ya que el riego de parcelas y huertas depende de este cuerpo de agua cuando no llueve. Hay que mencionar que la presa del bosque no llegó a recuperar su nivel máximo en la pasada temporada de lluvias, ya que las precipitaciones fueron bajas y además en todo momento se le extrajo agua para el sistema Kutzamala que abastece del vital líquido a zonas del Estado de México y la capital. De acuerdo a la información técnica de este cuerpo de agua, la presa del bosque fue construida en 1954 por la Comisión Federal de Electricidad y la Conagua como parte del sistema Kutzamala. Hoy se encuentra a una altitud de 1,730 metros sobre el nivel del mar y su profundidad es de aproximadamente 40 metros. Desde su creación, además de ser fuente de ingresos para pescadores por la mojarra y la carpa que se produce en este lugar, la presa del bosque se ha convertido también en un espacio turístico al que vienen personas de otros municipios y hasta de otros estados por el paisaje que ofrece a sus visitantes. Desde el municipio de Citácuaro, informa Magdalonso.